no lea los mensajes una nariz dos ojos olfatorio óptico entonces oculomotor oculomotor es el 3 4 troclear 4 troclear 5 trigémica 6 vi vi el examen ajeno porque inerva el recto lateral 7 8 como las octavas de la música vestido y lococleado 9 parece una G glosofaringe el 10 como es el 10 y es lo máximo no hace nada vago pero hace de todo el 11 es el accesorio y el 12 es el hipogoso que es un pescado que es un pescado que yo hago repito vamos olfatorio óptico oculomotor troclear trigémino vi abducens 7 7 7 7 8 8 8 vestibulo nuclear 9 9 9 glosofaringe 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15